En medio del torrencial aguacero que cayó esta tarde sobre el centro de Bogotá, estudiantes y miembros de la Guardia Indígena del Cauca rindieron un homenaje a la memoria del joven Dilan Cruz quien perdió la vida tras ser impactado en su cabeza por arsenal lanzado por el ESMAD. Calle 19 con carrera cuarta en pleno centro de Bogotá, un sitio estratégico que rompió en dos las manifestaciones que ocurren desde el 21 de noviembre en toda Colombia. Allí, un disparo de un agente del ESMAD le quitó la vida a Dilan Cruz. Un joven que la siguiente semana se debería graduar de bachiller. Hasta ese sitio estratégico llegaron indígenas venidos de varias partes del país y le rindieron un homenaje. Por eso compañeros, ni un paso atrás y que viva la movilización nacional. ¡Igpa adelante! Después la marcha siguió por la carrera cuarta hacia la avenida Jiménez, pasando por el parque de los periodistas. La multitud era multicolor, sombrillas, capas para resguarecerse de la lluvia, se confundían con banderas indígenas. ¡Hay que correr un poco más en serio! En medio del torrencial aguacero que caía en el centro de Bogotá, se vivía una fiesta. Con cánticos y arengas, se le rendía homenaje a Dilan Cruz, tal como lo pidió su familia, en paz. Por las calles del centro de Bogotá, indígenas y estudiantes le rindieron un homenaje a Dilan Cruz. El primero fue un ritual por la danza indígena del Cauca en la 19 con cuarta. Luego la marcha tomó por la carrera séptima y llegó hasta la Plaza de Bolívar. Allí, una vez más, el libertador Simón Bolívar fue testigo de manifestaciones. Esta vez fue cubierto con una gran bandera indígena. Como ha sido costumbre en estos días en la Plaza de Bolívar, un helicóptero de la policía la sobrevoló. Los jóvenes arengaban, cantaban. Sobre las 7 de la noche, los manifestantes, empapados pero llenos de alegría, fueron abandonando la plaza tal como llegaron.